Bien, aquí lo tienen, escrito del juzgado civil número 76, dicta una medida cautelar en favor de Rocío Rial. Ya lo había anticipado ella en exclusiva en este programa. El día lunes iba a iniciar medidas cautelares. ¿Para qué? Para que no se hable más de ella. Bien. Bozal legal, ¿no? Vulgarmente llamado. ¿Y el bozal legal está puesto para Morena Rial? Bueno, ahí te voy a leer, hace una descripción detallada, porque acá están en puja dos derechos, uno es el derecho a la intimidad y el otro a la libertad de expresión. Como sucede en estos casos tan sensibles, sobre todo recordemos que estamos hablando de una Rocío que ha sido expuesta por su hermana cuando era menor, la historia que compartió con Silvia Dauro, esos duros momentos, y eso es básicamente lo que quiere proteger el juez. La historia de los supuestos abusos que ha sufrido Rocío, que habría sufrido Rocío en su infancia. Hace una extensión de seis páginas respecto al derecho a la intimidad y termina resolviendo lo siguiente, que es lo que contesta, Cari, a tu pregunta. Primero, punto uno, cuando agarrás un escrito judicial tenés que ir al final, donde el juez dice, resuelvo dos puntos. Y ahí está la decisión judicial, la primera a hacer lugar a la medida solicitada. El juez entiende que hay riesgo de que se vulneren los derechos a la intimidad de Rocío. No hubo un juicio que diga fueron vulnerados, pero ante la sospecha existe la medida cautelar y eso es lo que hace el juez, dictar una medida cautelar, que cautela sobre los derechos de Rocío y en consecuencia, dice en el punto dos, decretar como medida cautelar la intimación. ¿A quiénes? Acá la respuesta. A Morena Rial, por un lado, y al señor, así lo dice el escrito, Luis Ventura. ¡Epa! Que está viniendo. Bozal legal para Ventura también. A fin de que se abstengan de difundir o divulgar en medios gráficos, radiales, televisivos y en las redes sociales, cualquier noticia, dato, opinión y o imagen, y o cualquier circunstancia vinculada con la vida privada de la señorita Rocío Rial, su intimidad, y este dato es clave, o sobre cualquier aspecto relacionado con sus orígenes biológicos, y o información relacionada con el proceso de adopción, por eso les decía, es importante lo que contempla el juez respecto a aquella Rocío menor de edad, ya no lo es, y o información relacionada con el proceso de adopción que oportunamente tramitar ante este juzgado, claro, es el mismo juzgado donde ha tramitado la adopción de Rocío y de Morena sobre su persona, siendo extensiva esta medida, a toda persona de los medios de comunicación. Todo eso bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de aplicar astraintes multas y remitir las constancias pertinentes a la justicia penal para que evalúen el delito de desobediencia. Eso es lo que dice el escrito, no está diciendo no se puede hablar de la historia de Morena Rial, lo que está diciendo es la parte de la historia de Morena pertinente, o que toca a Rocío Rial, de eso no se puede hablar. Bueno, ella está completamente en su derecho de que diga, de mí no se habla. Está bien, es el método que tiene para ponerle un estate quieto a su hermana Morena. ¿Cómo lo ves estar tú? Perdóname. A ver, yo particularmente, como por ahí me reitero, yo soy un absolutista de la libertad de expresión. Yo creo que si Morena tiene ganas de hablar, puede hacerlo. Después tiene que pelearse con la hermana o con esta resolución judicial, porque insisto, es algo legítimo de la misma Morena. A ella le pasaron cosas y ella está contando las cosas que le pasaron en la casa. A ella, a Morena. A ver, si al lado dormía la hermana, y bueno, dormía Rocío al lado, pero eso no transforma ni legítimo el testimonio de Morena. Totalmente. A ver, lo que leyó Diego coincide plenamente con la actitud que estuvo durante todos estos años Rocío hasta hace algunos días que dio una nota con Mati, ¿no? Sí. Pero digo, siempre se mantuvo con un muy bajo perfil, sin querer aparecer demasiado, sin querer dar a conocer cosas de su intimidad a los medios. Si alguna vez lo hizo, fue por notas en común, familiares y demás, pero nunca ella la viste hablar en primera persona, salvo la nota que logró Matías. Yo no lo veo mal, es una cuestión que tiene que ver con su historia, con su vida, pero también coincido con Tartu que si Morena necesita contar ciertas cosas, es Morena. Y es su vida. Por supuesto, claro. La nota de Rocío fue una nota que ella misma quiso dar, porque en cierto modo todo lo que dijo, lo dijo con muchas ganas y con mucha necesidad de dar su versión de los hechos. Y a partir de esa nota creo que también pudo sanar, entre comillas, porque sabía que iba a pasar esto, donde el miércoles iba a caer esta medida cautelar, ¿no? Entonces ella habló para decir, hasta acá es mi versión, punto final. Igual no recuerdo que Luis haya hablado algo específicamente, dando información o datos sobre la vida de Rocío. De hecho, cada vez que se le preguntaba a Luis, salía del tema porque no se mete prácticamente, no se mete directamente con las chicas. No la nombró a Rocío. Sí, acompaña a Morena, porque es un poco el pedido de Morena, pero digo, de Rocío no hemos escuchado absolutamente nada de la boca de Luis. No la nombró. Y Morena las últimas semanas, yo tampoco la mencionaba. Bueno, evidentemente estas dos mujeres han decidido, cada una, ir por lo suyo. Morena siente que tiene que hacer justicia de alguna manera. Dice, no sé si realmente lo va a llevar a cabo, que va a denunciar a su madre adoptiva, a Silvia Dauro, y a su padre adoptivo, Jorge Real, por encubrimiento. Por otro lado, Rocío dice, esa no es mi misión, esa no es mi historia, yo no quiero ni siquiera ser mencionada. Realmente el día y la noche, cada una va por la versión de Rocío. Siempre fueron así. Siempre fueron así, Facu. A Morena vos la veías que era más de meterse, hablar. Había una conversación de adultos, ella por ahí opinaba. Rocío, sin embargo, era más tranquila, callada. Quiere mantenerse así, ¿no? Eso es lo que le hizo saber al juez, recordemos, Juzgado Civil 76, donde tramitó la adopción de Rocío y el juez introduce, diciendo precedentemente, se presenta la señorita Rocío Real y solicita como medida de cautelar, se ordena a su hermana, Morena Real, y a su padrino, así lo presenta ante la justicia, pese a que estaba un tanto enojada con él, pero lo presenta como su padrino, el señor Luis Ventura. Se abstengan de difundir o divulgar en medios gráficos, radiales, televisivos, bueno, eso ya lo dije, en qué plataformas, cualquier aspecto relacionado con sus orígenes biológicos, o información relacionada con el proceso de adopción que oportunamente tramitar ante este juzgado sobre su persona, petición a sí mismo se extienda a la medida a toda persona de los medios de comunicación. Bien, maravilloso. Bueno, veremos cómo sigue esta historia, Mati. Sí, bueno, Morena Real, en sus historias, habla. Ella se comunica con su Instagram personal y en los últimos minutos puso un posteo que dice me siento mal, pasaron cosas. Puntos suspensivos, es la última mención que hizo Morena Real en sus redes sociales. Me siento mal, pasaron cosas. Yo hablé con Morena ayer. ¿Qué dijo Facu? Estaba muy preocupada por las versiones que decían que Jorge se llevaría, pediría la tenencia de... Ah, es que eso es delicadísimo. Sí, sí, lo desmintió. Sí, sí, lo desmintió. ¿Lo desmintió? Lo desmintió Jorge, pero yo he escuchado audios de Jorge, que le mandó a Morena, me los hizo escuchar ella, que decía que iba a pelear la tenencia. Lo habrá dicho en un momento de bronca. De calendo, de calendo, Pacu. Y hará una o dos semanas. Sí. Esta mañana Jorge dio una nota para otro canal y desmintió esas versiones diciendo que nunca se le pasó por la cabeza tomar la tenencia de Morena. Sí, Jorge lo que dijo fue que el chico tiene padre y madre y que son los que se tienen que encargar de la crianza. Ese es el posteo de Morena, ¿no? Es el posteo de Morena, ese es el posteo que hizo hace... Alguien, alguien... Bueno, la serie, lógicamente hay un mensaje detrás de esto, es El Chapo Guzmán, la serie, El Chapo Guzmán. De hecho, Morena tenía pensado irse de viaje a Miami. Sí, se iba a ir con el mar. Con Chipola. No sé si se va. Ah, ¿va a suspenderlo? No sé si se va. ¿Pero por qué, por qué, Pacu? Y porque tiene miedo. ¿Tiene miedo de que le saquen a su hijo? No. Eso fue lo que me dijo ayer. Ayer a la noche hablé y me dijo eso. Es que la última vez que nosotros hablamos con el papá de Francesco, en un momento de la charla, Facundo también dijo que iba a ir por la tenencia. Más que nada las familias... Ella debe sentirse como amenazada por los hombres de su vida, digamos, de alguna forma. Bueno, y hubo un acercamiento entre Jorge y Facundo, ¿se acuerdan cuando le hizo la videollamada? Pero si eran archienemigos, Diego. El chico en Córdoba, ¿no? O no eran archienemigos. Bueno, evidentemente el vínculo de Francesco y su nieto los ha... Unido. Los ha unido. O Morena los ha unido, no sabemos, ¿no? Hay una comunicación fluida entre la familia de Facundo con Jorge y en cierto modo lo que más importa es el bienestar del hijo de Morena, ¿no? En las últimas horas Morena también estaba preocupada porque su hijo estaba en Córdoba. Hay que ver si ahora ella hace este viaje a los Estados Unidos o prefiere viajar a Córdoba primero a buscar a su hijo. Pero sí se sabe que el hijo de Morena hoy está bien con el padre, ¿no? Con Facundo. ¿Qué va a pasar, le pregunto a Facu, que hablás con ella seguido, ¿qué va a pasar con la denuncia que supuestamente iban a radicar el próximo lunes por violencia contra Dauro y contra Rial por encubrimiento? Me dijo que la iba a hacer. ¿Que la va a hacer? Sí. Porque digo, delante de este escenario en el que corre riesgo la tenencia de su hijo... No, lo último que me dijo fue eso. Que los iba a denunciar. Yo lo que hablé ayer fue nada más por esto de lo que le dijo Jorge con respecto a la tenencia del chico. De la denuncia no hablé nada, pero ella estaba muy preocupada por esto. Ahora la semana que viene iré a buscar a Francesco a Córdoba.